A una semana exactamente de que ocurriera esta tragedia, el titular del Instituto Nacional de Migración, que es Francisco Garduño, se mantiene en su cargo, a pesar de que muchos están pidiendo su renuncia. Esto dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En agosto de 2020 usted también dio instrucciones para que ninguna dependencia del gobierno federal volviera a contratar servicios de seguridad privada. Sí, parece que no le hicieron caso. En el caso de Chihuahua, en la estación migratoria, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Porque además es una persona cercanísima a usted, el señor Francisco Garduño. En este caso es la fiscalía la que está haciendo la investigación. Ustedes quisieran que quemáramos en leña verde en el Zócalo a los que presuntamente cometieron un delito.